Captura el paquete o despeja la zona Tú decides saber Yo cada vez que juego un buscar y destruir Sin hacer nada o qué ¡Colocando vida! Literalmente ¡Aaah! ¡Ingaturroña, men! ¡Me cegaron, me cegaron! ¡Escucho borroso, pa! ¡Escucho borroso! Vamos, pa, vamos por acá, ¿no? Último minuto ¡Cambiando el cargador! ¡Estoy recargando! ¡Cambiando el cargador! ¡Vámonos! Conocer a Cepillen, pa, conocer a Cepillen La última le hice yo, era Hice la última yo ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pis de pichem! ¡Qué chido que así Que sea así que puedas jugar con Play y Xbox Sí, la verdad sí La verdad sí, eh Soy nivel 1 para toda la gente Ya es bien pituda Sí, la verdad sí ¡Henvió 100 estrellas! Ya se la saben, banda, carteras y celulares Compartan y reaccionen ¡Hay nomás pa las cojas! ¡Carteras de celular! ¡Vámonos! ¡Vámonos, zapá! ¡No, hombre! Se están metiendo con Ale que va pa Le he dicho orisillo, wey ¡Colocando sonar! ¡Cambiando cargador! ¡Yo te cubro, camarada! ¡Solicitando reconocimiento aéreo! ¡Cambiando cargadores! ¿Cómo te reunimos, papá? ¡Ah! ¡Es como el Warzone, papá! ¡Es como el Warzone! ¡I'm sorry, bro! ¡I'm sorry, bro! ¿Dónde está? ¡Levántate, papá! ¡Levántate! ¡Levanta el culo! ¡Levanta el culo! ¡Somos muy buenos, güey! ¡Somos muy buenos, papá! Sí, este juego es cross-platform. O sea, puedes jugar con gente de PC, gente de Xbox y de PlayStation. Eso es lo chido, la verdad. ¡Mata al enemigo! ¡A trabajar! Con hacks cualquiera, dice. ¡Te cubro! Muchos thank yous al gran Edgar por andar acá apoyando con sus estrellonas. Thank yous, Edgar. Gracias por tus estrellas y por compartir el directo, papá. Muchas gracias, papá. Mira, mira, mira. Se quedan viendo, güey. Se quedan viendo. Se quedan viendo. Se quedan viendo. Es que no me la estamos quedando bien macizo, güey. La estamos quedando bien macizo. ¿Dónde estaba ese men? ¡Bestia, güey! ¡Queda un minuto! ¡Pone el náyper ahí! Se quedan viendo que no haces nada. Oye, güey, pues si soy nuevo. ¿Cómo quieren que haga todo, papá? ¿Cómo quieren que haga todo si soy nuevo? Buena, friker. Buena, friker. Dos contra uno, papá. Viene, te viene, te viene, papá. Te viene, papá. ¿Ese güey quiere sacar el cuchillo en diamante o qué? ¿Ese güey quiere sacar el cuchillo en diamante? Últimos treinta segundos. ¡Oh! ¡No mames, papá! Fuimos derrotados. Que no se repite. Le llegaron con ninja. ¡Vámonos! A ver, otro, otro. Quiero otro. Treinta segundos, papá. Resiste, resisteme. ¡No! ¡Ninga, tu roña! ¿La maté? ¿Quién la mató a ella? ¿Quién la mató? ¡Uh! ¡Oh, su madre, güey! ¡La ganamos muy a huevo, man! Si los escucho. ¡Ahí hay un hombre muerto! ¡Tenemos un muerto en combate! ¡No despares, tío! ¡No despares! ¿Qué es esto, papá? ¿Qué es esto? ¡Estoy subiendo! ¡Ala, bestia, papá! ¿Qué es? ¡Punto caliente! ¡Punto caliente! ¡Nas a mamón, mano! ¡Córrele, gordos! ¡Córrele, gordos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Punto caliente! ¡Punto corny! ¡Punto cachondo! ¡Punto cachondo! ¡Vámonos! ¡No te cubro! ¡Area localizada! ¡Aseguremos el punto caliente! ¡Punto cachondo! ¡Punto la espalda! ¡Púbrele, culo! ¡Personal enemigo en el punto caliente! ¡Uh! ¡Qué aturroña, pa! ¡Casi me muero, pa! ¡Casi me muero! ¡La delantera! ¡Estoy contigo! ¡Está arriba, no! ¡Está arriba! ¡Qué aturroña! ¡Estoy encargando! ¿Quién mató a quién? ¿Quién mató a quién? Tenemos el punto cachondo, ¿no? ¡Cargando! ¡Está aturroña! ¡No! ¡Me mató el otro! ¡Me mató el otro! ¡Bestia! Estoy vivo, estoy vivo. Tranquilo, ya volví, ya volví. Ella apareció en otro lado. El responde. ¡Cambiando cargador! ¡Por culo! ¡Cambiando el próximo punto caliente! ¡Atención! Punto caliente, punto... ¡Vamos, zapa! ¡Vámonos, zapa! ¡Vámonos, zapa! ¡Vámonos, zapa! ¡Capturamos el punto caliente! ¡Vámonos, zapa! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Escuchó borroso! ¡Me borroso, zapa! ¡Uuuuh! ¡Me di en la mera chupas! ¡Jajaja! ¡Ahora le coló! ¡Ahora otro! ¡Una notron! ¡Uuu! ¡Uuu! Maté a mi gogo. ¡Está enviando cargador! ¡Para la misión! ¡Ataque aéreo hostil! ¡Se comienza! ¡No! ¡Llevaba... ¡Hala, viste! Andaba bien mamadísimo, eh. Estaba bien mamadísimo. Mamadísimo, men. ¡No! Maté a uno, maté a uno. ¿Dónde está el punto cachorro? Vamos a pa, vamos a pa. ¡Su madre, men! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Lo capturo! ¡Lo capturo! UAB hostil en el área. UAB personal enemigo en el punto caliente. ¡Aquí es! ¡Aquí es! Le he dicho orizo, güey. Le he dicho orizo. ¡Aquí es! Punto caliente en peligro. ¡Aseguremos el área! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡Descargando! ¡No! ¡No mames! ¡Ese güey no lo vi de arriba! ¡Uy! ¡Por detrás, güey! ¡No! ¡Holo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Le disparó un escopetazo! ¡Le di un escopetazo, pa! ¡Sí, sí, sí! ¡Un reconocimiento aéreo! ¡Como que no le hice nada, men! ¡Si no me agarro cover aquí, güey! ¡Uy! ¡Cargando! ¡Le di en la mera chompa, güey! ¡Le di en la mera chompa! ¡No mames, men! ¡Asegúrenos el área! ¡Case ahí campeando! ¡Capturemos el punto caliente! ¡Quedan 30 segundos! ¡Me espantas, apá! ¡Quedan 30 segundos, apá! ¡Vámonos al chorizo! ¡El enemigo está... ¡Estoy cargando! ¡Derrota, apá! ¡Misión fallida! ¡De vuelta a la base! ¡Van a hablar, van a hablar! ¡Van a decir! ¡No! ¡Le va pura cabeza! ¡Bueno! ¡La estoy subiendo de experiencia! ¡Estoy aprendiéndole el juego! ¡Primera vez en el juego! ¡Mira la M4 ya! ¡Le puedo meter un accesorio, apá! ¡Se siente medio raro, apá! ¡Pero está chido! ¡Al punzo caliente! ¡Vámonos, apá! ¡No! ¡Me mató! ¡Maté dos, maté dos al menos! ¡Maté dos! ¡No lo hice mal, no lo hice mal! ¡No, este juego está increíble, güey! ¡Me encanta, güey! ¡No mames, güey! ¡Soy un matarreyes, apá! ¡Soy un matarreyes! ¡La virga! ¡No! ¡No! UAB hostil en el área. ¡Lineadura en línea! ¡Córrele! ¡Ay! ¡Cambiando cargadores! Vamos a hacer... Vamos a hacer algo tuyo, apá. Esta noche... ¡Sanapancho! ¡Ja, ja, ja! Esta noche, Sanapancho... ¡Yo te cubro! ¡Cambiando cargadores! ¡No seas mamón! ¡Ah! ¡Fascamos a mí! ¡Fascamos! ¡Ultimante e interesa de aquí! ¡U ÁB, enemigo arriba! ¡GAdi tu О! ¡Fascamos! ¡U ÁB, enemigo arriba! ¡As mamón! ¡E caerarleca! ¡Ja, ya está! ¡iktarma, absa,ña! ¡No! 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 ¡Iba bien, wey! ¡Iba bien, apa! ¡Iba bien! ¡Iba con madre, apa! ¡Atentos! ¡Instrategie! ¡Instrategie! ¡ on cino ayeron, un missile de crucero! ¡Aaay! ¡Ahala mah! ¡Ahh! ¡Hala is way! ¡Ose estoy y un perro wey! Nada, pues ahí está Ya quedó, jugamos al menos El modo de partida rápida Y puesto en tercera persona, están muy chidos La verdad, se me hace más fácil La verdad, en primera persona Hasta ahorita, este tipo de juego Que es juego más frenético, más rápido Por la costumbre, ¿no? De jugar multi en el COD Mobile Warzone en primera persona Por jugar la campaña En primera persona también Entonces es como que juego tercera persona En foso, aquí, multijugador Y es como que a la bestia Está chido, pero es de acostumbrarse Y agarrarle la onda, güey, tiene su complejidad Porque tienes que moverte De un lado hacia otro Incluso si vas corriendo Y ves una roca al lado tuyo De tu lado derecho Te puedes recargar hacia la derecha Pero luego si ves una roca del lado izquierdo, te recargas hacia la izquierda Y tienes que usar botones para hacer eso Entonces, tiene su chiste, pa Tiene su chiste, pa toda la raza que está diciendo Que no valgo por puro chorizo O sea, háganlo ustedes, perros No, la verdad sí está complicado Y... Y... Pues hay que echarle ganas, nada más Tratan de darle seguido Para que no me den chorizo tan rápido Yo quiero que me den eso mínimo Cuestión de práctica Cuestión de práctica Le vamos a ir agarrando la onda Y ya vamos a ir saliendo adelante En este sueño De Rockstars Nada, muchas gracias a todos Por haber pasado por acá Espero que se hagan divertido Yo ya me voy Los voy a dejar aquí Como saben Tampoco puedo ser tan bueno En un juego de multijugador Cuando yo me la paso jugando Para el Royale siempre Multijugador es otro rollo Es más frenético Es mucha estrategia Saber dónde Saberte los respawns Saber dónde Dónde esconderte Conocer los mapas Es la primera vez que juego esto Es la primera vez, te lo juro Y ustedes lo han visto el día de hoy Y gracias por haber acompañado A un servidor A vivir este momento Y más adelante Vamos a ser más pitudinos Pero bueno Les mando un besote bien tronado Los dejo aquí